El secreto de la reina Sofía para marcar muy bien su paso por la corona. Uno de los miembros de la familia real que más se han comprometido con su puesto y con los protocolos de la corona es la reina Sofía. Casi siempre volcada al servicio del deber y alejada lo más posible de los escándalos mediáticos, actualmente sigue manteniendo los mismos preceptos y es por eso que se ha convertido en una de las más queridas. Además de marcar su trayectoria intachable, a cualquiera que se le pregunte por la reina Sofía también admirará su estupendo aspecto físico, aún a los 84 años de edad. Sigue muy comprometida con las agendas y, después de su viaje a Egipto, donde participó de la cumbre del clima 27 pesos colombianos, esta semana viajó a Burgos para mostrar su apoyo a los yacimientos de Atapuerca. Según publica el debate, la madre del rey Felipe pasó por el restaurante Los Claveles, un emblema gastronómico del pueblo burgalés de Ibeas de Juarros. Allí, degustó las típicas alubias rojas de Ibeas, aunque no probó ni un bocado de carne porque sigue una dieta prácticamente vegetariana. Posiblemente, uno de los grandes secretos para la casi eterna juventud de la reina Sofía es que tanto ella como su hermana Irene siguen una alimentación muy saludable y libre de excesos. Desde que murió el rey Pablo de Grecia el 6 de marzo de 1964 de un cáncer de estómago, ambas decidieron que no probarían ni un bocado de carne roja. En la mesa de cada día, les sirven a la reina Sofía y a Irene de Grecia una variedad de pescados, huevos y productos lácteos, por supuesto, también frutas, verduras y legumbres. Dos de los complementos favoritos de la reina son la menestra y la quinoa. Además, cuando viaja en avión, pide expresamente que le sirvan el menú vegetariano. También evita el alcohol y las bebidas azucaradas, en vez de eso toma agua y jugos naturales. Por otro lado, la mujer del rey Juan Carlos se ha volcado a un estilo de espiritualidad que la hace mucho más relajada. Se ha sentido llamada por el Ayurveda, sistema médico ancestral de la India, con una guía de alimentación y comportamientos. También recurre a la acupuntura cuando tiene algún fuerte dolor o sube su nivel de estrés. No le gustan los gimnasios ni los entrenadores pero sí practica pilates. Algo genético. Tampoco hay que olvidar que la reina Sofía viene de una muy buena estirpe, es por eso que se destaca su rostro luminoso. Nunca le ha gustado someterse a retoques estéticos, aunque sí utiliza inyecciones de vitaminas naturales con efectos antioxidantes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!